Yo quiero, esta noche quiero hacer un paréntesis para que me entiendan el porqué de muchas cosas. El vallenato hace muchos años lo dividieron, eso no es desde ahora, eso viene desde hace más de 40, 50 años lo dividieron. Decían que era el vallenato corroncho y el vallenato que pegaba en la costa y el vallenato que pegaba en el interior. Así lo dividieron y eso nos lo hemos tenido que mamar las nuevas generaciones por años, pero yo gracias a Dios rompí con ese mito y yo no tengo que ver con eso. Para mí el vallenato es uno solo, para mí el vallenato es uno solo, es decir que el vallenato es el que le gusta a los cachacos y a los costeños nos gusta el vallenato criollo. No señor, están equivocados, no señor, el vallenato es uno solo y cada quien lo expresa a su manera y eso merece respeto. Lo que pasa es que estamos mal acostumbrados que los grandes solamente los llamábamos, los grandes entre comillas nada más eran Diomedes, Rafael Orozco, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Beto Zabaleta. Y ahí Villazón, ¿y los demás qué? También son grandes. También son grandes. Por eso esta noche traigo a un amigo especial que grabó unas canciones hermosas, hermosas, hermosas y yo las quiero cantar esta noche y por eso lo invité porque él fue el que las grabó. ¡Gracias! 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 Desde que esta es mi vida ya me siento perdido por ti y no sé si podría vivir si algún día te me vas. Y no sé si será mentira, pero tus ojos dicen que sí, las esperanzas me hacen reír y en el futuro estás, ya no podría regalarte mi canción y a tus oídos trae el eco a mi rival. ¡Gracias! 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 Solo eres mi delirio Dime que tengo que hacer para ganar Diré con quien me tocará luchar De tanto juvenil Ya no podría regalarte mi canción Y a tus oídos traeré para mi rival Acompáñame A donde el envidia no pueda venir por mi Acompáñame Porque la soledad podría hacerme llorar Y déjame tener Aunque si un poquito de fe déjame decir Que tú también Estás ilusionada y que me quieras a mí Y no, y no lo haría por la Santa Cruz Si por mi madre que en el cielo está Y no, 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 y no lo haría por la Santa Cruz Ni por mi mamá que en el cielo está Acompáñame 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 Ustedes son maravillosos Son los mejores seguidores del mundo Gracias por hacerte Quedar bien Delante de este señor Que lo invité Y él estaba inseguro Él estaba inseguro No señor Te va conmigo Y se va a dar cuenta Lo que va a pasar esa noche Hey De nuevo Acompáñame 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 Acompáñame